Entonces, métele, 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 métele. Tway, 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 Tway. Llevan conociendo tu carrera, te han conocido como un artista del maquillaje, como un influencer y ahora estás como que tomando el paso para poder ser artista, pero creo que todo va a la mano, o sea, ahora el artista tiene que ser influencer, el artista tiene que saber cómo lucir, así que, ¿cómo te ha ayudado ser todo lo que has hecho antes, la profesión que has recorrido hasta el momento ahora para ser una cantante? Bueno, yo pienso que por mis en vivos de Facebook, las personas me han empezado a conocer a mí como persona, no solamente como influencer, maquillista, artista, pero como persona, ellas ven lo bonito, lo feo, me ven sin maquillaje, con maquillaje, mis días buenos, mis días malos, y pues yo pienso que eso también ha ayudado mucho, porque no es solamente mi música, no es solo mi maquillaje, es también mi personalidad, y ellas han visto cómo empecé, y están bien orgullosos de todo lo que he estado haciendo. Hablamos de tu nuevo sencillo Twerk Kit, estuvimos viendo que está lleno de muchos colores, cada escenario tiene un flow distinto, un maquillaje distinto, un pelo distinto, hablamos un poco sobre cómo nació esa idea, la concibiste tú al lado de la producción, o ya la tenías como que bien precisa, quiero hacer un video así, de varios colores, contame un poco. Pues el video fue todo planeado por mí, yo encontré el estudio, yo encontré los outfits, el maquillaje, mis pelucas, los accesorios, todo lo hice yo, yo quería que fuera bien divertido, bien colorido, y pues creo que me quedó bien, entonces la parte de la fiesta fue en mi casa, planeamos todo ahí. Música 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 Acabo de regresar de Miami, estuve grabando una semana por allá, grabé un video musical que viene prontito, y va a estar súper 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 todo. Música la pueden encontrar en YouTube como Angélica Torres, en Spotify Candy Lover, en Apple Music, iTunes, Candy Lover, ponen Candy Lover y sale mi carita y mi musiquita por ahí. Música Tienen que ver el video de Twerke, está súper divertido, se lo van a gozar, estamos todavía en verano, quiero ver, escuchando esa canción. Música 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 Música